Yo lo danseo por la vaina 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 Y se sigue pa' cotillas Yo lo danseo por la vaina 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 Al mejor verdero lo han enviado solo a la batalla con betita lima con canalla que no dan la raya, no puedo arrayar cuando pico en la pistero soy el último, pero siempre riendo mejor que el primero, soy más sincero cuando escribo que este en mi agujero refugio, estuve con una idea de la que no puedo, más de esta no es evidente, la que abuela siente, cuando comiente el alma se abre, deje su anguaje, deje su tigreaje que ninguno tiene, ninguno va pasando el contraje, me grito en un papel adentro del bolsillo me lo fumo con un cigarrillo aquí es maravilloso, es esplendido cuando lo mato como el gorro que en la mañana yo he prendido que no importa a mi si un despedador yo me golpeé a escucharlo la letra con muertas de testigo si un despedido, nada más yo lo cante por la vaina pero hoy digo que no yo lo canteo por la vaina yo lo canteo por la vaina yo lo canteo por la vaina